Ararararararalele Donde me digas voy, donde quieras estoy Eres la única que mueve mis sentidos, por eso te quiero Eres mi adoración, oye tú eres mi sol Cosita linda tu sonrisa me transforma y me lleva al cielo Por tus ojos me muero, daría la vuelta al mundo entero Eres la razón de mis cuentos, doy gracias al cielo por poder quererte Como yo te quiero Ay sueño, tú eres mi sueño, ay que nadie me levante Que entre tus sueños yo quiero enamorarte No soy tu dueño, solo quiero abrazarte Solo quiero abrazarte Por tus ojos me muero, daría la vuelta al mundo entero Y eres la razón de mis cuentos, doy gracias al cielo por poder quererte Como yo te quiero Y es que yo por ti me muero, tú eres todo lo que quiero Me levanto entre tus sueños, y me quedo en tus recuerdos Y es que yo por ti me muero, tú eres todo lo que quiero Me levanto entre tus sueños, y me quedo en tus recuerdos Sueño, tú eres mi sueño, ay que nadie me levante Que entre tus sueños, yo quiero enamorarte No soy tu dueño, solo quiero abrazarte Solo quiero abrazarte Con el septentro acaré, ahora es cuando es Vaya Sueño Sueño, ay que nadie me levante Tú eres mi único sueño, yo quiero enamorarte Y al despertarme de este sueño tan hermoso y tan divino Yo quiero que sea todo igual Yo quiero que sea todo igual Y todo lo que yo soñe contigo Sentirlo ahora y todo se vuelve realidad Yo quiero que tú te enamores de él Esta melodía Sueño Sueño Porque tú eres mi único sueño, la razón de mi desvelo Ay duele mi sueño La luz de mis ojos arde, cada vez que no te tengo Sueño Trato de dejarte pensar en ti, pero es en vano Ay duele mi sueño Sueño con tenerte siempre aquí a mi lado Y demostrarte mis sentimientos Ararararara Le 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 Lle le 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 Y espectacular Señor DARARARAR At 決�� Gracias.